¡Dios, días! Aquí estamos, me quiero, con una camiseta un poco más bonita de la habitual, con aquí de tu... Hoy vas a llorar en este vídeo, no sabemos si de alegría o de pena, tu real mandril. Osasuna siempre arriba de los mandriles. Osasuna nunca se rinde. Exactamente. Bueno, vamos a empezar esos partidos, bueno, más mezcla de ilusión que de esperanza, pero, oye, y sí, sí, nunca estamos ahí cerrando las puertas a los sueños. Siempre hay que pensar cosas chingonas, becario. Así que empezamos la previa de este Real Madrid Club Atlético Osasuna. Dentro vídeo. Hoy quieres salir. Ah, claro, yo doy la cara. ¿Quieres te doy la camiseta? Para todos aquellos que dicen que... Aquí está amigo Ronaldo. Ese güey es un chingón. Para todos aquellos que dicen, ¡ay, es que es el Madrid! No, mis chavos, ustedes no entienden. Yo soy absolutamente rojillo. Absolutamente el Madrid. De hueso, de tuétano, y por circunstancias que las he explicado chingos de beso, aunque muchos no lo entienden, el Madrid es mi equipo. Punto. Pero el rojillo, yo soy rojillo. Y si en este partido se alinean los astros y pierde el Madrid, seré absolutamente feliz. Bueno. ¡Feliz! Vamos a empezar a hablar un poquito de la situación, ¿no? Hoy puedes hablar de tu Real Madrid tranquilamente. Entonces, la polémica que existe ahorita en mi familia, o sea, mi familia es súper... Madridista. Es que mi familia, ya lo he explicado, en México lo que nos transmitían en la época es Barcelona, Madrid o Osasuna. O sea, el Navarro en México podía ver a Osasuna el día que jugaba contra el Real Madrid o contra el Barça. No se televisaba. No, no se televisaba otro. Tú te ponían unos Osasuna en ese momento, Zaragoza, pues tú, y puta, pues no lo veías. Entonces, claro, hay una situación súper arraigada. Como somos navarros, toda mi familia es navarra, pues claro, creces con Osasuna. O sea, yo me acuerdo, mi primer camiseta que tengo es que soy así. O sea, es más, la primer camiseta que yo tuve es de Osasuna y todavía la tengo. ¿Una de estas? Pero por verla, no, yo creo que sería más vieja. Esto es vieja, ¿eh? Puta, pero es que tú eres viejísimo. Y entonces, es increíble, porque son los partidos que más disfrutamos. Porque al final del día, le meten gol al Madrid y la realidad es que no es una situación dolorosa. O sea, al contrario, a mí yo soy navarro, pero más navarro que muchos de los que están ahí. Bueno, vamos a empezar a analizar un poquito. Me emociona, es una autoapuesta. Es un partido que Osasuna es el partido más chingón de Osasuna. El Bardi y el Barça son los más chingones de Osasuna. Paradójicamente, se daría la casuística de que Osasuna gana empata a puntos al Real Madrid. No seas mamón, de verdad. Claro, bueno, sacan tres puntos. Es cierto que tiene el Real Madrid un partido menos. Ya, pero es que... Pero... Es que, pinche chente, de verdad, todo el apoyo a Valencia. Pero qué cosas están pasando, cabrón, no mames. O sea, el tema futbolístico, no mames. Bueno, lo está haciendo bien, ¿no? Lo está haciendo bien, estamos ganando. Entonces, el Real Madrid creo que tiene 24 puntos. Mira la clasificación desde Díceme, si yo me equivoco. Sí, sí, posiciones. Y Osasuna tiene 21 puntos. El Madrid tiene... 24 puntos, si no me equivoco, con un partido menos. Con un partido menos. Falta jugar con el Valencia. Y Osasuna tenemos 21 empatados con el Villarreal, pero también el Villarreal un partido menos. Correcto. Entonces, el Villarreal esta semana tampoco va a jugar. Bueno, no, creo que va a jugar el Levante y el Valencia. El Villarreal creo que no ha pedido. Osasuna podría empatar a Real Madrid. Pierde el Atlético, pierde el Villarreal. Ganamos al Madrid. Y es que nos ponemos... Segundos. No, no, bueno, bueno, bueno. Bueno. Todos a la plaza del Castillo. No, me tapo que te pases. Sí. No. Yo creo que Osasuna está en una situación bonita. Sin mucho que perder con Vicente ahí, que sigue el hombre limpiando sus cosas y tal, que creo que no se va a sentar el vacío del Real Madrid. Parece ser que no. Veremos a ver. Volvió ya Rubén García, que está ya disponible de hacer sus cosas allí. Pues bueno, afrontaron un poco esa tragedia a nivel familiar. Y Vicente, pues parece que todavía sigue. No sé si hoy ya... Hoy es viernes. No sé si hoy ya entrenará. No lo sé. Si estará ya... Pero está sancionado, ¿no? ¿Vicente? Sí. Sí, está sancionado. Pero bueno, por mucho que no se pueda sentar... Por cierto, no sé si marca he echado monedas. Bueno, pero se presentaría... Claro, o sea, lo que tú dices en el banquillo de los expulsados, ¿no? O sea, lo que no vaya. Falco, como el otro día, como el pasado partido del Valladolid, estuvo en la grada y le queda un partido de sanción, que en principio lo debe cumplir contra el Real Madrid. Venga o no venga con el equipo, creo que... Tampoco creo que vaya a cambiar demasiado, ¿no? No, es un partido que yo siempre lo he dicho todos los años, parezco disco rayado, pero es un partido en el que yo, como míster, les diría a los jugadores, güeyes, disfruten. Como si nos ganan 8-0, disfruten. Tampoco es eso, ¿no? Pero no, porque ya más punch de adrenalina un rojillo no puede tener enfrentándose a esos jugadores, a esos equipos. Bueno, es una oportunidad... Vale al equipo más odiado y más amado, tanto Barcelona como Real Madrid, como jugador, tú sabes lo que es llegar y decir, puto Vini, te voy a ganar. O sea, tú ves los laterales, decir, puto Vini no me lo va a hacer, puto Rodrigo no me lo va a hacer, esto no me lo va a hacer. O sea, yo creo que tienen, si algún jugador o algo quisiera escribir clandestinamente o algo que no va a pasar, pero yo creo que sí la motivación es muy diferente. Incluso el mayor coco de los partidos de Real Madrid y Barcelona normalmente son los equipos chiquitos, son los que más diente traen, cabrón, van como todos. Yo creo que cambia mucho jugando en casa, que jugando fuera. Si este partido fuera en casa, en Pamplona, yo creo que eso es una... Ya vendrá. Bien, vale, pero quiero decir, en la situación que está atravesando el Real Madrid, ya lo hablaremos, creo que sería muy incómodo para Real Madrid jugar aquí. Incomodísimo. Sin embargo, creo que jugando en el Bernabéu, después de venir de dos derrotas, de muchos problemas, de que si tú no corres, yo no corro, el otro no sé qué, el Real Madrid que se está un poco autodestruyendo, puede ser un partido que puede ser que el Real Madrid salga con todo y te arrolle, o puede ser que si las cosas no empiezan a funcionar, sea un poquito el principio y el fin de Alcelotti. Ojo con eso. Porque si no le ganas a Osasuna, estoy seguro que Alcelotti deja de ser entrado el Real Madrid. Estoy convencido. ¿Crees? Hombre, o sea, quiero decir... Eso fue la llegada de Mbappé, cabrón, demasiado pinche estrella. Bueno, ahora hablaremos de eso, pero yo creo que... Osasuna llega en un momento que puede ser peligroso, a nivel de que el Real Madrid puede decir, por mis cojones, vamos a dar todo. Tenemos que dar todo. Y no solo me vale ganar 1-0, 2-0, sino tenemos que ir a machacar, a hacer... A pasar por encima. Sí, a como autoproclamar que estamos aquí y que somos realmente un buen equipo. O sea, nos espera un partido horrible. O puede ser un partido donde el Real Madrid, imagínate que Osasuna, por lo que sea, por circunstancias, se adelanta. O llega al medio tiempo y no marca el Real Madrid y no genera ocasiones. La gente se empieza a poner nerviosa, yo creo que ahí les puede generar un poquito de ansiedad también. El Madrid, la gente no tiene paciencia y son muy exigentes y eso también empieza a rum-rum, que si qué, que si fallas un pase, que si tal, Mbappé ya, no me tengo un gol en el arco iris. Y puede ser que ocurra que mañana empiece a meter goles de todos los colores, ¿no? Yo solo pido una cosa que recito. Por favor, Osasuna, no metas gol antes del minuto treinta y cinco, caos. Yo, yo, que meta cuando quiera. No, caos, no, güey, ve, analiza siempre. Igual, nos echaremos atrás, ¿no? Sí, güey, pero es que esos son los equipos con los que no te debes de... O sea, siempre un gol tempranero en Osasuna, la responsabilidad de 70 minutos con el marcador ganando es... O sea, yo... Por eso uno no tiene nada que perder, ni en la clasificación, ni en el estadio. Perder 6-0, tampoco sería ningún desdoro, ni sería ninguna extraña. Bueno, también es bonito llegar así y decir, ¡ah, no importa! Claro. Sin malo que te metan a la B6 goles, ¿no? Bueno, hombre, claro. En un nivel Osasuna, claro. Hombre, claro. Y aparte de eso, tú miras la clasificación y tenemos 21 puntos. Estamos cuartos. ¿Qué vamos a pedir? O sea, quiero decir, perder con el Madrid, lo normal. Sí, sí, también... Hay que salir sin nervios. Y también el madridista, en general, el ganarle a un equipo pequeño... Es su obligación. Pero no les causa como orgullo. O sea, es algo que... Pero, en este caso, es muy importante reivindicarse. Claro, claro. Entonces, es un partido peligroso que puede ser para los dos lados. Yo creo que puede ser un partido que sea nefasto para el Real Madrid. Y que Osasuna le salgan bien las cosas. Un poco lo que pasó al Barcelona. Ojo, que Osasuna a la contra le puede hacer mucho daño al Real Madrid. Ya hablamos. El Milán, evidentemente el Milán tiene muchos mejores futbolistas. Sí, pero... Pero el Real Madrid generó todo. Y además tenemos que aprovechar que no está Courtois, porque sí es una diferencia enorme. Sí, pero el otro día del Unín también sacó dos o tres. Dos o tres. Que Courtois saca diez o quince. Y te voy a decir una cosa, y eso lo sabemos todos. Teniendo un porteo donde confíes plenamente en él, la defensa funciona mejor. El problema del Real Madrid es que tiene un lateral derecho. Primero, que no es lateral derecho. Y segundo, que no tiene nivel para el Real Madrid, que es Lucas Vázquez. Que ahí es, yo creo que Brian, donde se tiene que... Ponerlo al hijo pinche Brian. Hazte otra de esas que sabes. Porque nadie le va a ayudar, tampoco. Porque la otra banda, no me va a llevar que juegue Rodrigo, o que juegue... Me da igual que juegue por ahí, por delante, Valverde. Sí, la otra banda la tiene... No van a ayudar. Entonces, los de arriba, ya sabemos que no van a trabajar. Ni Bellingham, ni Vinicius, ni Mbappé van a trabajar. En medio del campo, bueno, Chomeny no está. O sea, supongo que Amavinga... Amavinga y Modric seguro estarán. Yo creo que jugará Arda Guller. Creo que tal... ¿Le darán a Modric? Yo creo que sí. Yo creo que uno de los dos, o incluso los dos... O sea, ¿tú crees que Ancelotti no experimente mucho? ¿Por qué tiene que reivindicar? No puede experimentar nada. O sea, está a nueve puntos del Barcelona. O sea, necesita... Es verdad que es un partido menos. Un partido menos. Pero son muchos puntos y el Barcelona solo ha perdido con Osasuna. No, a punto Barça. Oye. Además, está jugando muy bien. Sí, está jugando bonito. Bien. Goles, abundancia. Bien, la verdad. Pinch culés. Vale. Bueno. Bien. Sí, me la suda el Real Madrid, me la suda el Barcelona. Hay que ser justos. Está jugando bien, está jugando bien. Venga, vamos con la alineación. Vigario, vamos allá. Son miquitos. Yo creo que Vicente Moreno no se va, digamos, a volver muy loco. Creo. Creo. No va a experimentar ni mal. Yo creo que va a jugar el mismo equipo. Yo creo que va a jugar el mismo equipo que jugó con la Real Sociedad y el mismo equipo que jugó contra el Valladolid. Entre otras cosas porque ganan a los dos. Exactamente. Se han salido muy bien las cosas. Cuando algo funciona, no lo toques. Eso es. Y tiene bastante sentido, ¿no? El equipo que puede sacar. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver la portería. Creo que no va a haber problemas. Creo que va a jugar Sergio Herrera. Aquí, Cabeza Blanca que me llama, que se espere un poco. Lateral derecho. Areso. Catena. Boyomo. Juan Cruz. Ah, más defensivo. Yo creo que sí. Tiene más sentido. Bien, me gusta. Me lo tenía jugó Breton en el partido de Copa. Entiendo que no jugará otra vez. El partido de Copa, tampoco hemos hecho nada porque ganarle 0-5 a ese equipo era lo mínimo que podías hacer. Y encima nos fuimos 0-0 al descanso. Con lo cual, tampoco es para sacar mucho pecho, ¿eh? La defensa es la misma. Por delante, Lucas Torró, que también sigue a un nivel estratosférico. Sí, sí, sí. Creo que va a seguir jugando Moncayola. Ok. Aymar por delante. Es un clásico. Brian a la izquierda. Rubén Peña. Ahí mi duda es si va a jugar Rubén Peña o va a jugar Rubén García. Esa es la única duda que tengo. Ah, Rubén. Vengan a ver motivo. Sacará estreses, cosas que habrá visto. No, yo creo que va a seguir jugando Rubén Peña con ese doble lateral para intentar ahí tapar un poco a Vinicius o Mbappé, el que queda por la izquierda. Es que claro, por la izquierda sí tenemos un problema. Claro. Entonces ahí creo que Rubén Peña jugando un doble lateral, Areso o Rubén Peña creo que lo pueden solucionar un poquito mejor. El tema, sobre todo Vinicius, yo creo que Mbappé está muy perdido ahí en la punta de ataque. No creo que sea un futbolista. Sí, claro, claro. Pero puto Vinicius, qué asqueroso, cabrón. Cómo se mueve, cabrón. Sí, pero no está tan fino como otros años. Pero donde se le ilumine. Es muy buen futbolista. Es verdad que por esa banda tenemos que reforzar más. Claro, entonces yo creo que jugará Rubén Peña y en la punta de ataque entiendo que jugará Budimir, que normalmente tiene suerte y le suele meter goles al Madrid. Y a ver si suerte y vuelve a estar. Enfrente, ¿qué tenemos? Bueno, ¿qué otras posibilidades, otras alternativas tenemos? Bueno, podrías plantearte hacer lo mismo que hizo el Milan, que es meter cinco defensas, meter tres centrales, poner a Herrando. Pero eso a Herrando le sale horrible. Bueno, pero es otra posibilidad. Poner a Herrando, quitar a Moncayola y jugar con tres centrales, con Torro por delante. Yo creo que te vas a ir con la frente en alto y decir Podemos 4-1, 4-1, si quieres. Yo creo que va a ser el mismo equipo. Jugar bien, jugarle como jugamos contra la Real, contra el Valladolid. Otra posibilidad es reforzar un poco más el centro del campo a nivel defensivo, quitando a Moncayola y poniendo a Pablo Ibáñez, que quizás sea un poquito más defensivo, un poquito más perro de presa que lo que es Moncayola, que quizás sea más box-to-box. Es verdad que Moncayola está en un buen momento. Otra posibilidad es que juegue por la derecha, en vez de, como he dicho Peña, que juegue Rubén García. Y por lo demás, poco más. Yo creo que ahí va, yo creo que no va a cambiar mucho de ese equipo que ganó el Valladolid y que jugó bastante bien. Yo creo que ese tridente que se está formando entre Budimir, Brian y Aymar, que se está sumando y está jugando a muy buen nivel, Brian, y está jugando a muy buen nivel Aymar, si le das ocasiones a Budimir, las suele meter o está generando cosas, yo creo que es un buen momento para intentar, sobre todo lo que hay que intentar es no encajar al inicio, ¿no? Porque Real Madrid, si te mete un gol en los 20 primeros minutos, se va a tranquilizar y ahí es verdad que tiene muy buenos futbolistas, y te puede pasar por encima muy fácil. Y te empieza a volver loco y ¡pum! Y en algún momento se pueden sentir cómodos y te pueden generar muchos problemas porque es un gran equipo. Pero si el tiempo va pasando y en Real Madrid… O sea, a ti te gustaría, lo que estás diciendo, a ti te gustaría eso, como mantenerlo cero, cero, cero… Un partido largo, que Osasuna esté dentro, o incluso perder por un gol, pero estar ahí… Pero largo, largo. Que llegues a los últimos 20 minutos con la sensación de que Osasuna te puede empatar. Que a lo mejor metes gol y ganas o empatas. Eso es, yo creo que hay el runrun de la gente, el Bernabéu es un campo muy cabrón, donde la gente exige mucho, la gente no tiene paciencia, además contra la zona no van a animar, porque la gente no anima, porque la gente está de uñas, vienen de perder contra dos rivales, además de… a ver, la Champions están muy jodidos, la Champions es la… el Real Madrid está en el puesto 20 y pico, o sea, quiere decir, no está ni clasificado ni entre los ocho, entonces tendría que jugar otro playoff, ahora mismo no, y tiene un calendario muy complicado el Real Madrid, el próximo partido juega con el Liverpool, o sea, no lo tiene fácil, y juega con el Liverpool, el Liverpool ha ganado todos los partidos, yo creo que el Real Madrid este año huele un poquito rancio, huele un poquito rancio, no hay ese engranaje que tenía Kroos ahí con el medio del campo, le cuesta mucho, yo creo que Osasuna ahí, si está bien encerradito y consigue tapar sobre todo a Vinicius, estar cerrado, porque a Mbappé lo que le gusta es correr, Mbappé no es un futbolista de área. Pero es que desgraciadamente a nosotros, como Osasuna, si tú ahora mismo haces un planteamiento para ponerle dos a Vinicius, Mbappé de repente te queda por ahí… Bueno, Mbappé… Y Mbappé haga el puto balbo bien, el otro día lo estaba viendo contra… ¿Quién fue contra…? ¿Qué perdió? De todas formas. Contra el Milán. Pero qué manera de arrancar, o sea, es un animal. Sí, pero no está generando diferencias. Ay, ya. Bueno. A mí me da miedo eso que dices, ¿eh? De plantear dos para Vinicius y de repente dejar esa banda… Yo creo que Osasuna… Ahí, ese doble lateral para Vinicius, tanto Peña como Arezzo, creo que lo pueden controlar más o menos bien. O sea, hoy tú crees que es más peligroso Vinicius que Mbappé. Yo creo que sí. Mbappé es un futbolista… O sea, tenemos que aislar a Mbappé. Es un futbolista que no está cómodo jugando delantero-centro y se le nota. No está cómodo, está siempre ahí al borde del fuera de juego, es un futbolista que necesita espacio. Sí, le encanta la banda más bien. Sí, le encanta partir de banda y sorprender hacia el centro. Tiene asegurado que atrás de él no hay nadie, entonces solo siempre se enfrenta. Y el delantero-centro también tiene que correr un poco, presionar un poco a los centrales, o sea, no es un futbolista que le guste ni trabajar ni nada. Entonces, también yo creo que esa cuestión entre Mbappé y Vinicius de ego, ¿no? Yo creo que más de Vinicius que de Mbappé. Y de, bueno, trabaja tú, yo no voy a correr, yo soy aquí el balón de oro, no sé qué. Y al final también han descolocado mucho la posición de Bellingham, que lo han retrocedido un poco. Entonces ya no tiene esa llegada porque le tapa a Mbappé, ya no tiene gol. Entonces, bueno… Bueno, Bellingham en mediacampo es fuerte, el cabrón va a todas. Sí, sí. Ahí, Torreau y el que pongas va. Pero no es un fino estilista, no es un futbolista como Kroos o como Modri que te podría filtrar balones o generar balones al espacio. Lo que tiene el Barcelona con Casado, que está jugando claramente bien, con Dani Olmo. O sea, son futbolistas que tienen un bonito pase, Pedri. Son futbolistas que leen muy bien el fútbol. Claro. El Real Madrid se ha dedicado a fichar músculo, a fichar jugadores muy grandes, muy fuertes. Camadilla, Mbappé… Pero que no… Bueno, Arra Guller, por ejemplo, que era ese futbolista que debería haber sido un poquito más referencial a nivel de filtrar balones o de dar asistencias, pues no está contando. Ceballos es otro tipo de futbolista que tampoco lo pone. Le falta, porque Madrid tiene 40 años, o sea, a ver, tampoco es que ya el hombre esté como para bastante ha hecho, ¿no? Entonces le falta fútbol al Real Madrid. Le falta ese enlace entre la línea de atrás y los de adelante, ¿no? Entonces es un equipo que se rompe demasiado y que muchas veces te deja mucho hueco al espacio. Yo creo que ahí, Brian, ese hueco al espacio lo puede aprovechar bien, le puede generar muchos problemas a Lucas Vázquez, como dijo Leao. Claro, Brian está con Lucas Vázquez. Claro. Y del otro lado tenemos a Arezzo. Mendy, del otro lado está Mendy y Vinicius. Y Vinicius. Claro, entonces Mendy no es un futbolista tan ofensivo. Entonces, yo creo que el doble lateral, Arezzo-Peña, puede controlar mejor a Vinicius. Van Asuna va a jugar muy cerradito. Aunque sea por montón. Sí, muy encerradito, porque el Real Madrid, bueno, es verdad que históricamente a balón parado, tanto Militao como Rudiger, puede hacerte daño. Pero bueno, Asuna creo que lo está trabajando bien. Y Asuna creo que a balón parado al Real Madrid le puede hacer daño. Yo creo que al Real Madrid a balón parado este año le está costando mucho. Sí, sí, me queda claro, me queda claro. No está teniendo un fútbol fluido, no se han encontrado muchos jugadores. Y tiene un claro problema defensivo en el Real Madrid. Están cajando muchísimos goles. En los últimos tres partidos han cajado 10 goles en el Bernabéu. El Madrid ya sabes que un gol te meten a huevo. Sí, te meten, pero también reciben. No, no, se me refiero que le meten al Madrid. Yo creo que sí. Si tú ves los números, los goles recibidos en general, dices, joder, es como que muy sano. Fíjate, el Madrid tiene goles en contra, 11 goles. Bueno, el Barça igual, ¿eh? Lo que pasa es que goles a favor del Barça, 40. El Barcelona está metiendo más de 3 goles por partido. Y en Madrid teniendo 11. Y nosotros estamos, goles en contra, 16. No, 17 a favor, 16 en contra. 17 a favor y 17 en contra. No, 17 a favor y 16 en contra. Tenemos más uno de diferencia de Golaveras. También es una parte de que le metieron, las dos primeras salidas, le metieron 7 goles. Entre Girona y Vallecas nos metieron 7 goles de esos 16. Entonces, es curioso, pero también llevamos dos partidos que no encajamos. Sí, 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 sí. Si somos un equipo de la media, estamos ahí en los 16 goles, no estamos ni los mejores ni los peores. Sí, pero el Barcelona encajó mucho en dos partidos y luego el resto no está encajando demasiado. Bueno, dicho todo esto, parece que, claro, el Barcelona está en una dinámica súper positiva y el Real Madrid está en una dinámica súper negativa. De hecho, los dos últimos partidos del Real Madrid son derrotas y los dos últimos partidos del Barcelona son victorias. Entonces, parecería que... Bueno, pues entonces parece que vamos, ¿no? Como... Yo creo que lo lógico y lo normal es que no es una pierda por una goleada. Porque históricamente ha sido así, porque siempre es así, por categoría, por presupuesto, por jugadores, por inversión, por todo, ¿no? El año pasado perdimos 4-0 en un partido desastroso. Sí, sí, pero también fue un partido desastroso. Tampoco serían las cosas como querías. Yagoba no es especialmente dado en... Nunca le salieron demasiado bien los partidos fuera de casa con Madrid y Barcelona. Es verdad que ganamos en Barcelona aquel partido, metió Roberto Torres, el partido del último partido de Estupiñal, el partido de Liga, bueno, sí. Pero es coyuntural, porque se había acabado la Liga. De hecho, fue el último partido de Messi, ¿no? Creo que en el... A tanto no llegan la sabiduría futbolista. Creo que sí, si no recuerdo, creo que sí. Y bueno, ya te digo, ¿qué podemos hacer? Para mí, intentar disfrutar de ese partido. Yo digo, a disfrutar... Además, a este chico, a Brian, le gustan esos partidos así, porque ha venido aquí para eso, para que le vean en el sitio. Pero, ¿qué es lo que te digo? Nosotros tuvimos ya la experiencia, tú te acuerdas cuando jugó el Chimi, se le van las cabras a estos güeyes que son medio estrellitas, que se pueden dar la oportunidad de manejar mundialmente, que lo vean. Es cuando, por eso te digo que la motivación de Osasuna hoy, veniendo de dos triunfos contra el Madrid, en la situación del Madrid, uf, yo creo que es tan extra motivado, mis queridos cojillos. Yo creo que el futbolista, por ejemplo, el Brian, evidentemente, está en todos los focos y hace un buen... Es una estocada fuertísima al Madrid. Para mí sería el fin de Alcelotti. Yo no sé si Alcelotti o no, pero para el madridismo sería sasca. Volver a perder en Liga contra un equipo como Osasuna, más para la humillación que para un madridista supone perder con un equipo como Osasuna. No porque sea Osasuna, pero de igual que sea Osasuna, el Celta, el Tenerife, el Zaragoza o el Betis. Equipos de media tabla. Eso es, todo lo que no sea perder con el Madrid, incluso con el Atlético de Madrid, es para el Real Madrid o el madridista de pro, es como una humillación absoluta. Entonces, yo creo que Osasuna no tiene nada que perder y tiene armas para hacerle daño al Real Madrid. Claro que tiene armas, por supuesto que tiene armas. Pero si tú me preguntas cómo va a quedar el partido, yo te voy a dar mi porra. Bueno, yo creo que el Real Madrid va a ganar con cierta holgura y yo voy a decir un 3-1 que podría ser más. No, yo nunca voy contra Osasuna. Bueno, yo tampoco voy contra Osasuna. Sí, pinche que pesito, chingos de veces. No, es verdad. Sí, sí, sí. Pero decir que va a perder en el Bernabéu o ser contra Osasuna o ser realista. Aunque la realidad y la matemática me digan, tienes que apostar que piensas Osasuna. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Yo soy absolutamente positivismo, positivo. Bueno, yo había vivido, hace poco, hace un par de años, estaba yo en el campo, empatamos a uno con un gol de Quique García. Por eso, por eso. Y le acabamos de ganar al Barça con cuatro. Pero en Campamplona. No me importa. Pero se pudo ganar. Es diferente. Se pudo ganar. Sí, sí. Yo voy a decir, mira, es obvio que al Madrid le vamos a meter gol porque se está dejando meter gol. Es obvio que al Madrid nos va a meter gol. No, pero es muy, o sea, si está cabrón un equipo como el Madrid, es que le puedes meter gol. Tiene en defensa cosas que dices, pero, pero, ¿qué pasa? Sí, no es un equipo muy fiable. Exacto. Adelante, te puedo decir que nos pueden hacer lo que quieras. Sí. Pero atrás, en el momento que le agarras el puntito, o sabes dónde, o una pendejada, es que te cae el gol. Pero, Osasuna también es muy fácil que nos metan gol en un contragolpe. Y más equipos como el Madrid que juegan a eso. Aunque en el momento que te ven medio mal, estos dos cabrones van a llegar y como tiburones. Entonces, yo creo que vamos a tener un 1-1 muy bueno y de repente rocambolesco. Yo voy por el 2. 1-2. 1-2. Le doy a Osasuna. Joder, ¿dónde hay que firmar? Sí, cabrón. Eso ya sería el colmo ya del, iba a decir, el orgasmo rojito. Pero además lo que yo digo, fíjense lo que yo digo. 1-1, me da igual si el minuto 1 o el minuto 20, pero a partir del 1-1 va a ser un pinche partido horrible. Golpes, peleas, Vinicius desesperado, gritando, tarjetas. Eso seguro. O sea, va a ser un equipo, un partido para la historia. También hay que jugar un poco, ¿no? Con este individuo que te falta un poco de... Si quieres ganar el Madrid con Vinicius, tienes que jugar con la psicología de Vinicius. En el momento que tú te sabes meter sin insultos ni nada, sabes meterte en él, regalarle sonrisitos, esto, el otro, ja, 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 lo vuelves loco. Esos jugadores que no tienen ese temple para relajarse, se pierden. Es una pena que es un gran futbolista, pero de aquí estructural... Ya no hemos hablado de eso, por eso no gano el balón de oro, porque la cabeza se eleva. Es una realidad. ¿Y cuántos jugadores hemos tenido así? El Chibi Ávila era lo mismo, se calentaba y pierde todo, toda su calidad. Pero Vinicius es un futbolista, bueno... O sea, no hablemos de Vinicius, ese tipo de jugadores... Antideportivo. Pero que no tienen que travesar, nosotros como Sasuna tenemos que saber meter eso. Pero tú puedes ser un poco corto a nivel mental, pero no hace falta ser mala persona. Vinicius es mala persona, a nivel de estar todo el rato humillando al otro, con el escudito, con la tontería, con las chorraditas, es un mal tipo. Es un mal tipo y eso me da igual que sea negro, blanco o azul. Yo eso del escudo, eso no lo veo mal, porque a mí como rojillo me encantaría que muchos jugadores de Osasuna estuvieran así, lo presumieran y se lo pusieran en la cara a todos. Pero si tú puedes estar orgulloso del escudo, pero no hay falta decir, tengo cuatro champions, no sé qué, eso es patético. Pero acción, reacción, yo lo que no permito a los jugadores es ese tipo de actitudes contra el árbitro, y yo soy del Madrid, y yo soy... Pero Vinicius es el ejemplo. Pero que tú metes un gol y te beses eso, ya me gustaría varios rojillos. A mí que meta un gol y lo celebre, a mí me da lo mismo. Y que te hagan las que quieras, metí un gol. En la celebración de gol, lo que quieras. En el tú a tú, no. A mí me parece un mal tipo, un mal deportista. Sí, 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 a mí eso no me gusta nada. Y yo creo que ese tío no debe ser balón de oro nunca. Pero no porque no sea bueno, sino porque no es un buen ejemplo. Siempre hay que cambiar. Los niños copian las mierdas. La gente cambia, pero la gente cambia. Yo sí confío en que la gente madura y cambia. Neymar cambia, no cambia. Es igual de tonto que hace 20 años. Y es tonto y morirá tonto. El pobre hombre, porque el Dios no le ha dado... Le ha dado una magia en los pies que no le ha dado en el cerebro. Yo siempre soy positivo, yo siempre creo que hay un cambio. Y siempre soy una persona que da oportunidad. Yo a Vinicius no le doy ninguna. Bueno, pero tú eres la ejemplificación de la agredidez. A mí me da asco. ¿Cómo sería? No sé. De lo agrio. De lo agrio. Pero a mí es que es un futbolista que me da asco verlo. Es un tío desagradable, despótico, chulo, asqueroso, humillante hacia los demás. Es un tío que no... ¿Ves jugar al fútbol? Es una puta maravilla. Este es el mejor. Pero luego lo ves. Este tío es insoportable. Sí, lo entiendo. Lo único que haces es generarte muchos más enemigos que los que necesitas. Porque ya, siendo bueno, te vas a generar enemigos. Siendo bueno. Ah, claro. Y por... Bueno, no voy a decir... Iba a decir tacos, pero no voy a cambiar. No voy a decirlos, porque no quiero insultarle. Pero me parece que es un ser desagradable. Yo le deseo futbolísticamente todo lo peor. Así. Así de claro. Futbolísticamente, todo lo malo que le pueda ocurrir a Vinicius será bueno para mí. Y el día que Vinicius no esté en el Real Madrid y juegue en el Alalil, pues ojalá pierda el Alalil todos los partidos. ¡Ay, chequefecito! Por el hecho de que un ser como ese pulule por los campos de juego y una persona que lo tiene todo a nivel futbolístico, lo que debería hacer es un ejemplo. Messi te podía caer bien o mal. A mí no me caía especialmente bien. Pero por lo menos el hombre... Igual de puertas para adentro era un horror. Ah, pero es lo que siempre he dicho. Afuera me da igual lo que haga. Un désputa, un tirano. Pero en el campo de fútbol el hombre se cague, hacía sus cosas. Y oye, te metía a gol y te jodías y ya está. Pero no hace falta hacer tanto show ni tanta estupidez. Y a mí que baile me parece muy bien. Que sea brasileño y baile, que baile. Pero para bailar no hace falta reírse de los demás. Yo solo permito eso después de meter un gol. Ya no, a mí que haga lo que quiera. Después de meter un gol, tanto Messi que me caga. Es el mejor jugador de fútbol, si quieren decirlo. Pero su actitud es eso acá, también sacaba y le hacía eso. Metiendo un gol, son libres de pecado. Pero el tú a tú, eso es lo que tenemos que aprovechar, rojillos. Métanse en la cabeza. Métanse en la cabeza. Con cabeza, para que no nos vayan a expulsar uno. El Real Madrid debería prescindir de Vinicius. Va a salir, va a salir. Lo digo de verdad. Mbappé a la izquierda y lo que te den por vender al señor este, úsalo para meter un goleador, como es Haaland, que es un juguista que vive de meter goles y que no le pidan nada más. Pero la que me eches, la meto. Mbappé no es eso. Mbappé es un gran galgo que corre, que va despacio, que es muy bueno y tal, pero no es un goleador. Yo estoy contigo, el Barcelona o Canta falló. Hijo, sí, falló 70. Pero güey, ahorita parece que trae, le pusieron el dedo así, biche, Jesus Christ, llegó y le dijo, espérate, Mbappé, todavía no. ¿Cuántos falló? No mames. Muchas. Todas rotas fuera de juego. Todas. Al final no es un juguista que esté a gusto partiendo de esa posición. Entonces, ha fichado dos futbolistas que juegan en el mismo sitio. Sí. Pues eso, el entrenador tienes que solucionarlo. ¿Cómo? Pues no lo sé, no es mi puto problema. Ojalá lo solucione, después, Fekio Osasuna gane en el Bernabéu. Psicología, mis rojillos al blanco. Psicología, mucha psicología, tratemos de evitar una puta tarjeta que son fáciles, que no las tomen. Joder, hombre, claro, el arbitraje va a ser fino. Exactamente. A ver, la liga no se puede permitir que en el mes de octubre, ¿cuándo estamos? No sé, noviembre ya. En el mes de noviembre no puede permitirse, el arbitraje va a ser fino, no puede permitirse que el Madrid ya esté a 12 puntos de Barcelona. Porque ya se acabó la liga. Si el Real Madrid no le gana a Osasuna, yo creo que tres cuartos por... Tú sigues siendo de estos de teorías de que está en ese tipo de... Yo creo que a Tebas no le va a hacer ni puta gracia que Osasuna le gane al Real Madrid. Ninguna. Por mucho que odie a Florentino y lo que quiera. Yo estoy convencido que Tebas quiere que Osasuna le gane al Real Madrid y que el Barcelona pierda esta jornada. No sé con quién juega. ¿Por qué? Porque Osasuna le gane al Real Madrid. Que no le gane. Ah, no. Claro, o sea, para que otra vez vuelvan a estar. Claro, lo que hace falta es que la liga, porque si se decide ya ahora, si llegamos a noviembre y el Barcelona se va a 12 puntos y no ha perdido ningún partido, vale, puede perder partidos. El Barcelona perderá, pero ya no va a perder 5 o 6 y el Real Madrid va a ganar todos. Entonces, si el Barcelona se va a 12 puntos del Barcelona, olvídate de la liga. Olvídate. O sea, polémica. O sea, que nos van a poner con ojo así. El ojo de Rá va a estar viendo. No sé quién es el árbitro, pero vamos, a la que les tornudes a la... ¡Penalti! Que no te quema la menor duda. O sea, vamos, pero es que es así y me juego los cojones. Y yo apostaría a que va a haber un penalti en contra de Sassona. Estoy seguro. Mete la apuesta, venga, venga, que apostamos. No, voy a poner 5 euros. 5 euros. Una Big Mac. ¿Qué Big Mac? Ni este es comida basura. No, pendejo, si ya viene... Venga, una Big Mac, va. Una Big Mac, pero ¿cuál es la apuesta? Pero ¿cuál es? Que al Real Madrid le pitan un penalti a favor. ¿Cuándo? ¿En el partido contra Sassona? ¿Me da igual? Vene, durante el partido. Vale. Yo digo que no. Vale, pues ya está. Y luego nos vamos, nos las comemos, el que gana, el que gana, y hacemos un reel. Un Burger King de esos que están ahí debajo. Eso es, eso es. Y luego de postre un Starbucks. Te vas acostumbrando... Y luego un Starbucks. Muy americano. Me da igual, me da igual, viva Starbucks. Lo lamento, pero qué bueno es. A mí no me gusta ni ver. ¡Wow! Un chocolatito blanco frappeo. No sé, no he probado esas miradas. Yo vengo de México y... Yo soy de Colacao, becario. Para mí era... Yo ni de Colacao, yo soy de Nesquik. Está siempre lleno, no sé, algo... El otro día compré, ¿qué compré? ¿Un pan de chocolate de esos? Ese no lo compré, ese es malísimo. No sé si... A ver, yo no estoy diciendo que el Starbucks sea mejor o peor, lo que pasa es que... Es más caro... Pero es que es algo que nunca he entendido la cafetería local, que me da toda la pena del mundo, pero lo deberían de hacer. Hay mejores cafeterías, ahora ya, hay cositas mejores. pero no deja de ser un puto trato del nabo, te atienden con el culo. Es que es impresionante. Yo hoy que ya tengo un lugar donde tengo otra vez bar y cosas de esas, es qué difícil es encontrar... Se quejan los camareros de que no hay trabajo y nos tratan de la chingada. Qué difícil es encontrar un camarero que tenga la sonrisa y el temple... Sí, eso es verdad. ...para atender a una persona. Y por eso, todos los latinos se comen esos puestos y les va bien. Y si no, que me lo pongan abajo. Pero tú vas a una cafetería donde hay un latino atendiéndote, hola, qué tal, no sé qué, pim, pam, pum, pam. Hay latinos y latinos. Bueno, yo lo digo todos, pero si puedes poner un 100%, yo te puedo postar que más del 50 de los latinos, no mames, te pueden odiar como cliente, pero siempre está la sonrisa. Pues no hay latinos en el Starbucks, no vi, eran españoles. No, lo que pasa es que Starbucks es una compañía cabrona que me da igual si eres italiano, alemán o si no haces lo que te dicen, te vas a la calle. Punto. O sea, no es de que no me puedes hacer mucha gracia porque yo, claro, yo paso todos los días por ahí varias veces y pisco un poco. Es como ese rollito americano de llevarte la Mac al Starbucks. Ya, bueno, pero eso... Pero ahí no hay sitio para eso. Pero eso yo les voy a decir una cosa. Ahí está, el mexicano con su laptop ahí. Lo que pasa es que en México los Starbucks son kilómetros. Claro, y tiene un sofá súper grande. Y tiene un sofá, así eso. Pero aquí el tema también está en que eso va a pasar, que ya está pasando. No vas a poder pedir un café y tener mesa más de media hora. No sé. Va a haber tarifa de mesa. Y eso es por estos mexicanos y todos los nómadas digitales que hacen su oficina en la cafetería y te piden un puto café y se echan ocho horas ahí. Oye, sacse de aquí. Hay que facturar. Pero y más aquí, que es muy pequeñito. ¿Por qué estamos hablando del Starbucks? Aquí en todos lados. Pues nada, porque ya vamos a ser vecinos. No te pasa nada. Bueno, venga, pues nada, nos vamos. Soñemos. Soñemos que soñar es gratis. Me caga el horario. Bueno, a mí es que no me... Sábado a las dos de la tarde. Pues comes en el intermedio ahí un poco más o menos. O puede ser que te vas perdiendo 3-0 en el descanso y lo dejas de ver y comes tranquilo. No, no, no. Es una posibilidad. No te da ahí el patatusca. No, no. No hay que alterarse porque el Real Madrid te gane. Es lo normal. Eso es lo que menos nos preocupa. Por eso. Qué maldad. Entonces no hay que tener falsas expectativas ni es que el Real Madrid viene en crisis. No, lo normal es perder. Todo lo demás va a ser una alegría de la hostia y tienes todo el fin de semana para celebrarlo. Así que si le sacamos un empate, cojoludo, ¿dónde hay que firmar? Yo lo firmo en sangre. Si ganamos, 1-2 como este. El empate para el Madrid para nosotros pero maravilloso y más en donde estamos. Ahorita donde estamos en la tabla y como están todos los puntos es espectacular. Ganamos y bueno. Hombre, a ver, si ya si ganamos y nos vamos al parón ganando en el Bernabéu. Porque ¿quién nos sigue? ¿Quién nos sigue? Luego viene el Villarreal pero ahora hay parón de selecciones. No, no, no. Osasuna somos ahora y luego jugamos contra el Real Madrid. El Atleti y el Betis vienen detrás. No, no. Luego de Madrid ¿contra quién jugaríamos? Luego Osasuna va con ahí parón de selecciones no juega la semana que viene no hay y luego viene el Villarreal vamos a Sevilla y viene el Alavés. Español, Atleti. Bueno, pero bueno, el Sevilla está en puestos bastante abajo. Ah, no, no. El Villarreal en casa ¿por qué no le podemos ganar? El Sevilla no me asusta nada. El Español está en puestos de descenso. El Alavés está... A ver, que después del Madrid después del Madrid y Villarreal se nos abre un camino muy bueno. Bueno, pero es que todos los partidos son difíciles. Todos los partidos son complicados. Ganar al Español no va a ser más fácil que ganar al Atleti. Va a ser complicado los dos. Entonces, no sé, yo me encanta que le metan la estocada al Madrid para que espabile. Espero que ganemos, de verdad. Se me acaba la hora, becario. Pues ya, güey. Son unos dos que nadie ve. Venga, nos vamos viviendo rojo a por el Madrid a soñar, a soñar y si ganamos o empatamos celebremos los cojones y ya habrá que subirse a la moreneta de una vez. Estoy haciendo la goma, voy, no vengo, vengo, voy. Pero es verdad, si ya acabamos la primera vuelta con estos números, Vicente, mis felicitaciones. Se está haciendo un trabajo genial o al menos a nivel de resultados eres el puto amo, Vicente. Venga, nos vamos viviendo rojo. Adiós. Gracias.